Japón es un país maravilloso, una cultura milenaria. La cultura japonesa se forma más de 600 años antes de la era cristiana. Tiene una superficie de casi 400.000 kilómetros cuadrados, 377.000 para ser más exactos, pero tiene un problema esa cultura tan impresionante. ¿Y cuál es el problema que tiene esa cultura tan impresionante? Que está en medio o atravesada o dividida por una cantidad de placas y fallas tectónicas y placas sísmicas, placas tectónicas y fallas sísmicas. El archipiélago de Japón tiene 1.042 islas, 1.042 islas y más de 2.000 islotes que conforman esa extensión territorial de 1.370.000, 77.000 kilómetros. Tiene cuatro islas centrales que son Hokkaido, Honshu, Jikoku y Kyushu. Entonces, todas suman el 98% de su territorio. Pero, ¿cuál es el problema? Que Japón está atrapado en lo que se conoce como cinturón del fuego. Japón es el resultado de la actividad telúrica y esa es la realidad. O sea, todos esos islotes, más de 1.000 islas y la configuración de Japón es el producto de los movimientos telúricos, de las placas, de las fallas, de los volcanes hace 400, 500 millones de años. Y esa es la realidad, esa es la realidad orográfica de Japón que vive entre las placas de Filipinas, la placa del Pacífico, debajo de las placas euroasiáticas y la placa de Norteamérica. Pero, en el contexto del cinturón del fuego, sísmico, volcánico, que nosotros también estamos ahí, la placa de Norteamérica nos pasa por el norte de la isla de Santo Domingo. Y el cinturón del fuego, la trinchera de los muertos en la parte sur de la isla, está dentro del cinturón del fuego, de la parte centroamericana del cinturón del fuego. Y la placa de Norteamérica que interactúa en el territorio japonés con la placa euroasiática, la placa de Filipinas y la placa pacífica, esa placa de Norteamérica, esa es la placa que está por encima de Montecristi, Haití, de Cabo Haitiano. Entonces, los japoneses tienen que, han aprendido a vivir con eso, reciben aproximadamente 5.000 movimientos telúricos al año. Y el 20% de esos movimientos telúricos son de intensidad importante, moderados o altos, los que la población recibe. Y han creado una cultura de eso. Tienen radares, sensores sísmicos que le avisan a la población. Pero el tiempo en que se produce la señal de advertencia y la liberación de energía del sismo es de segundos y quizá un minuto. Y entonces a la gente no le da suficientemente tiempo de ponerse a resguardo, que yo no sé cómo se van a resguardar. También hay actividades humanas que generan una sensibilidad que un sismógrafo la puede confundir con un movimiento telúrico y generan un falso positivo. Y eso entonces hay que calibrarlo para evitar alarmar innecesariamente a la población que interrumpe todas sus actividades económicas, sanitarias, comerciales, educativas, todo, turísticas, todo. Entonces se han construido una cultura sísmica. Los sistemas de transporte están diseñados para recibir ese tipo de alerta con una sensibilidad mayor. Los edificios están diseñados en Japón para liberar la energía que los puede afectar. Y ahora ustedes entran a YouTube y van a ver un paquete de estructura moviéndose con el temblor, con el terremoto. ¿Para qué? Para que la energía no se... Para no... Para que la estructura no intente resistir la liberación de energía y se parta en dos. Eso. Sino que se mueva con ella. Pero también está el tema de la gente. Y les quiero poner este video para que ustedes miren cómo se comportan los japoneses ante un fenómeno telúrico, ante un sismo, ante un terremoto, ante un temblor. ¿Y qué debemos aprender los dominicanos de esta experiencia? Porque puede pasar en República Dominicana algo como en Japón. Claro, pasó en Haití en el 2010 y estamos en el mismo territorio. Bueno, vamos a ver este video para entrar en esta reflexión final. Vamos a ver. Lo primero que yo quiero que ustedes vean, cómo la persona de la camisa cuadro se da cuenta de que parece ser una estación de transporte, de metro, de autobuses. ¿Y qué hace él? Se pone a resguardo debajo de una estructura, de una columna. Llama a una persona que está ahí para que haga... Obviamente, él no entra en pánico. La mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? Empezamos a llorar, a correr y a dar en el pecho y a encarnos. Eso es lo que hacemos los dominicanos. Cuando tiembra la tierra. Corremos, salimos a la calle, nos damos en el pecho y le pedimos a Dios que nos ayude. Hay otro atrás, por ahí, que empieza a grabar, porque imagínense cómo se evita eso. Si es el parte de la identidad de la generación de nativos digitales, de la generación pantalla. Pero lo relevante aquí es cómo esto se comporta. Hay otro video de una muchacha que está haciendo un streaming en vivo, un live. Y ella le dice a los seguidores, señores, me tengo que ir porque está temblando en la tierra. Pero no entra en pánico. Y eso se construye en las aulas, dando clases. Y yo digo, ¿debemos nosotros construir una cultura sísmica? Sí, porque los dominicanos no tenemos el nivel de actividad sísmica que tiene Japón, pero tenemos 14 fallas sísmicas. Y dos de las placas más importantes de la tierra presionando a nuestra isla. Vamos a ver el mapa sísmico de República Dominicana para llegar a la conclusión de si necesitamos construir una cultura sísmica. Miren, señores, esto es realmente preocupante. Lo que ustedes están viendo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Déjame ponerlo acá. Lo que tenemos aquí es lo siguiente. Vamos a ver. Todo lo que está, esto que están viendo ustedes aquí, es lo que yo les decía de la placa de Norteamérica. También se llama Hispaniola Norte. Miren la idea. ¿Ustedes están viendo? Esa es la número uno. La número dos es la Camus. Mírenla ahí donde está. La placa Camus. La número tres, la septentrional. Esta que va aquí. La número cuatro, la Hispaniola. Aquí, mírenla ahí donde está. La número cuatro, la Hispaniola. Atraviesa Haití y la parte norte y noroeste de República Dominicana. ¿La ven ahí? La número cinco de la falla en movimiento se llama Guasara. La número cinco es esta, está debajo y tiene la misma trayectoria. El 80% dentro de República Dominicana y menos de un 20% en Haití. La número seis se llama Bonao, como el nombre lo indica, está en Bonao. La número seis. La número siete, Atillo. La número siete de Atillo es esta la que está aquí. Esa es la número siete. La número ocho, San Juan Restauración. La número ocho es esta que está aquí, San Juan Restauración. Esa va desde, empieza aquí abajo donde le dicen trinchera de los muertos, entre Baní, Asua y llega hasta la línea noroeste. La número nueve, Los Pozos San Juan. La número nueve, mírenla ahí. Esa es la número nueve. Tiene el 60% en el territorio dominicano y un 40%, un 35% en territorio haitiano. La número diez, Neiva. La número diez, Neiva, atraviesa todo Haití. Mírenlo ahí. Y a dónde, y a dónde nos lleva al mismo sitio de la placa número ocho que es San Juan, los pozos San Juan. Ve, ¿a dónde? A la trinchera de los muertos en la parte sur de la isla de Santo Domingo, que es la parte más peligrosa de nuestro territorio desde el punto de vista sísmico telúrico. La número diez, la número once, la número once es esta que está acá, miren. Y aquí quiero detenerme por algo. Ustedes ven esto, la número once. Esa es la falla Planten Garden o falla Enriquillo. Miren el recorrido que hace. Aquí coge un relevo y baja hacia la misma zona de las fallas anteriores, la trinchera de los muertos. Eso llega hasta Puerto Rico, por el este. Mírenlo ahí donde está. Esa fue la que explotó en el 2010. Esa fue la que mató medio millón de gentes en Haití. Después tenemos la número trece, el cercado, la número trece, el cercado, la número doce, perdón, el cercado, que es esa que está acá. Y tenemos la número trece, Higüey-Yabón, que es esta que está acá. Miren cómo nuestro país, porque Haití tiene dos placas de importancia. Tiene cuatro de importancia, la cuatro, la cinco, la nueve y la once. Y nosotros tenemos trece. Pero en Haití explotó en el 2010 y explotó en el 2017, señores. Y República Dominicana tiene más de 100 años que no ocurre un fenómeno telúrico de importancia. ¿Significa eso que no va a ocurrir? Volvemos acá. ¿Significa esto que yo le estoy diciendo a ustedes que no va a ocurrir? Puede ocurrir en cualquier momento. Esa falla Planten Garden, Enriquillo, pudo haber explotado de este lado, pero afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para los haitianos, explotó de aquel lado. Lamentablemente. Y hay que decirlo porque el 60% de nuestras casas está construida de manera improvisada. El 60%. Y ustedes saben cuál es uno de los riesgos ocultos que tiene esta reflexión que yo hago. Ustedes saben por qué el sector construcción utiliza mano de obra haitiana en la construcción de toda la torre donde ustedes viven. Pues yo no vivo en esa torre. Yo vivo en un edificio viejo de 1970 que construyó Balaguer en el Mirador. Ustedes saben por qué el sector construcción busca a los haitianos para construir la torre. Porque son más vulnerables y porque les puede pagar menos. No es por un asunto de calidad, es por un asunto de ahorro de recursos. Lo que significa que cuando usted ahorra recursos en partes tan fundamentales, afecta la calidad y la seguridad de la construcción. Ese es uno de los principales problemas que tiene la mano de obra. ¿Cuáles son los criterios? Si tú para ahorrarte tres pesos y robarle la seguridad social a esos infelices, estás contratando mano de obra vulnerable. Sin ningún tipo de formación. Sin ningún tipo de conocimiento de técnica de nada. Solamente para ahorrarte unos pesos y comprar un carro más, un apartamento más, o unos zapatos ferragamos más, o un reloj para que los demás lo vean. Y la gente compra esos edificios a lo loco. Y nadie supervisa nada. Entonces, ¿tenemos nosotros motivos para preocuparnos como los japoneses? Sí, se lo acabo de mostrar. Hay que construir una cultura sísmica. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo. No es que no nos va a pasar nada. Ojalá que nunca nos pase. Pero eso es ser egoísta, porque si no nos pasa a nosotros, le va a pasar a las generaciones que vienen. Nosotros hemos tenido suerte de que hace 100 años que no tenemos un terremoto de importancia, pero las 13 fallas están ahí. Yo se las acabo de mostrar. Los haitianos tuvieron mala suerte, porque le explotó a ellos. Pero la falla no nace en Haití. La falla nace aquí, en el sur de República Dominicana, entre Santo Domingo y Asua. La trinchera de los muertos. Parte del cinturón del fuego. Una de las cosas más terroríficas desde el punto de vista humano que pueda ocurrir es que esa falla libere energía. Miren, señores, y con esto quiero terminar. Vamos a volver al mapa sísmico para que ustedes entiendan, porque yo no quiero que piensen que José Lalo es alarmista, qué sé yo qué. No, no. Miren lo que yo les voy a decir. Vamos a poner el mapa del país para que ustedes entiendan algo. Lo ponemos en primer plano, el mapa. Miren. Miren eso. ¿Ustedes ven eso que está ahí? ¿Ustedes ven esto que está acá? Miren, lo que yo estoy marcando con el cursor. ¿Ustedes ven esas bahías que se le han formado a nuestro país? Porque ya eso no es Haití. Es en República Dominicana que están todas. ¿Ustedes ven esas salientes o entrantes que le llamamos bahía? ¿Lo ven aquí? Este comportamiento accidentado, no lineal, que tiene nuestra isla en el centro, entre Barahona y el Distrito Nacional. ¿Lo ven eso? Esos accidentes, esas deformaciones que tiene nuestra isla, esa barriga, son esas dos placas haciendo presión hacia arriba. Esas pertenecen al Cinturón del Fuego. ¿Lo ven ahí? Ahora, ¿ustedes ven esto aquí arriba? Esa es la placa de Norteamérica o la falla de la española haciendo resistencia a esta de aquí abajo. Entonces, esta resiste y esta aprieta. De hecho, si ustedes buscan un mapa sísmico de cuando la isla de Santo Domingo se estaba formando hace millones de años, ustedes verán que nosotros éramos dos o tres peñones por separado, islotes. Y la actividad de estas dos placas que están aquí, la trinchera de los muertos, la placa del Caribe del Cinturón del Fuego y la placa de Norteamérica, es lo que le dio forma a nuestra maravillosa isla. Y esa trinchera de los muertos sigue presionando hacia arriba y la de Norteamérica le pone resistencia aquí. ¿Hasta dónde se puede acumular energía sin liberarla de repente? Toda esta falla en estas dos placas, yo no sé. Hay que buscar a los geólogos para que nos lo expliquen. De lo que yo estoy seguro es que estamos en un altísimo riesgo sísmico y que debemos prepararnos para ello. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Cambio y fuera.